Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Sean bienvenidos a nuestro primer video de guía definitiva de Ark Ascendia. En este caso les traigo al Oasisaurus, criatura exclusiva del DLC de Bob's Toll Tales. Te voy a enseñar todo lo que debes saber sobre esta criatura, no solo su domesticación, sino también cómo alimentarla y cómo utilizarla en servidores oficiales. Te voy a aclarar cualquier duda que tenga sobre este compañero e incluso cómo conseguir la esencia y revivir a tus aliados. Si eres fan de Ark y te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas ya que siempre hacemos videos constantemente. Sin más delación, empecemos. Para empezar con este video, les voy a aclarar unas cuantas dudas que suele tener la gente sobre esta criatura. La única forma que puedes conseguirla es comprando el DLC de Bob's Toll Tales y se encuentra en el desierto. Al ser un oasis viviente, literalmente se encuentra en las orillas del mapa, sobre todo del lado oeste. Una duda que me preguntan mucho es si esta criatura se puede transferir al mapa de la isla en cualquier servidor oficial. La respuesta es sí. Al principio no se podía y por eso respondía esta pregunta con un no. Pero eventualmente de forma empírica me di cuenta que sí se puede transferir a mapas como la isla y seguramente próximamente también a mapas como The Center. Sobre el tema del cupo de esta criatura. Abarca 60 espacios en tu tribu. Entonces debes tener muy en cuenta que si eres algún tipo de criador o si tienes muchas criaturas en tu base, debes tener guardadas estas criaturas porque abarca 60 espacios. Para que te hagas una idea, esta criatura abarca el triple de un Strider en Genesis 2 que pedía 20. Entonces 60 cupos es bastante interesante para tener en cuenta. Hay varios tipos de oasisaurus chicos, pero el más común es el que tiene los arbolitos en su espalda. Cada una de esas criaturas tiene diferente función. Hay algunos que sirven para sacar madera, otros que sirven para sacar minerales o incluso hasta metal. Depende del que tú quieras y necesites. En mi caso que tenemos aquí en mi espalda es un oasisaurus enfocado a la minería. Entonces este compañero me puede proporcionar piedra, metal, cristal, arena, flint y creo que incluso obsidiana, etc. Esta criatura no se puede domesticar de forma tradicional. No lo puedes dormir y darle kibble. Se domestica con el alma de las criaturas literalmente. Así que te voy a enseñar cómo conseguir la esencia de dinosaurio. Vale chicos, para este paso tenemos que sacrificar a una criatura. En este caso tenemos aquí un rex y le vamos a estar disparando hasta sacrificarlo. Es muy importante que sea una criatura grande porque esto acelera el proceso de domesticación. Pero en el caso de que no quiera sacrificar una criatura tan importante como puede ser un rex. Podría simplemente agarrar una oasis que se encuentran de forma abundante en Scorched Earth. Y sacrificarla para poder iniciar el proceso de doma. Entonces en este caso sacrificamos a nuestro compañero rex como pueden ver. Y dentro de su inventario debería aparecer el tema de su esencia. Si no te aparece en su inventario, cómete el cuerpo. En este caso con un Fasor Azurcus. Y va a dejar una bolsita. En esa bolsita se encuentra la esencia que necesitamos para poder domesticar al oasisaurus. Como pueden ver se ve como una especie de cryopod. Pero no funciona de esta forma. Tiene unas alitas y sería la esencia de Dino. Ahora vamos a mostrar el proceso de domesticación. Tenemos que ubicar a un oasisaurus en el desierto. Justo en las coordenadas que les mostré al principio del mapa. Este compañero es un enfocado a la minería. Como pueden ver en su espalda tiene muchísimos minerales de diferentes tipos. Para poder domesticarlo y utilizarlo para farmear este recurso. Lo que tienen que hacer chicos es acercarse a las aguas del oasisaurus. Acceder a su inventario y meter la esencia del rex. Entonces nos va a indicar que tenemos que defender a este compañero. De los buitres que van a empezar a llegar a atacar a nuestro bebé rex. Entonces simplemente con una escopeta. Con un rifle de francotirador. Con un lanzallamas. Vas a atacar a los buitres que van a querer atacar a tu bebé rex. Y a tu oasisaurus. Entonces hay que estar pendiente. Incluso si vas con tu tribu pues mucho mejor. Porque facilitas el proceso. Pues simplemente es ir limpiando. Como puedes ver voy con mi escopeta. Voy disparando. No es nada complicado. Y el rex hace que simplemente sea mucho más rápido de hacer este proceso. Con la obis tardarías un poquito más. Incluso saldrían más buitres. Querer atacar a tu oasisaurus. Entonces hay que estar aquí a las vivas. Como puedes ver. Aquí por error. Está recargando y empezó a atacar a nuestro bebé rex. Entonces simplemente hay que dispararle para limpiar. Y ya quedó totalmente domesticado nuestro oasisaurus. Como pueden ver es un proceso extremadamente fácil. Y ya tenemos un oasisaurus en nuestras filas. Otra cosa también importante es que el bebé rex resucita. ¿Se acuerdan que sacrificamos un rex? Bueno este sería el mismo rex que sacrificamos. Pero regresa a la vida como un bebé. Por lo que tenemos que volverlo a criar. Pero chicos ya tenemos por fin en nuestras filas un oasisaurus. Algo importante que deben tener en cuenta. Es que a la hora de revivir a una criatura. Le baja muchísimo el hambre. Como pueden ver está totalmente vacío. Para eso necesitamos las macetas que tenemos en el inventario. Tenemos que alimentarlo. Y eso lo vamos a ver en nuestro siguiente apartado. Vale chicos. Para el tema de la alimentación es súper importante. Después de ser domesticado. Va a quedar con el estómago vacío. Tenemos que alimentarlo lo antes posible. Entonces necesitamos la pala y la maceta del DLC de Bob's Doll Tales. Como pueden ver en mi inventario tengo unas cuantas palas y muchas macetas. El oasisaurus es una criatura herbívora. Pero no se alimenta de simples vallas. Al ser una criatura gigante ocupa árboles literalmente para poder comer. Entonces venimos aquí a esta zona de cactus gigantes con nuestra pala chicos. Le metemos un golpe y con la maceta al inventario nos indica que la planta se ha metido dentro de la maceta. Tenemos que conseguir varias plantas de estas para poder alimentar al oasisaurus. Entonces mientras más grande sea la planta mucho mejor. Y esta zona tiene cactus gigantes. Los pueden buscar sin ningún problema aquí en Scorched Earth. Entonces para que lo tengan en cuenta pueden ir recogiendo con su pala como pueden ver. Te avisa que ya está recogida cuando la maceta se pone de color verde. Entonces hay que llenar todas las que tenemos aquí en nuestro inventario para alimentar a nuestro compañero. Entonces vamos a ir volando aquí poquito a poco con nuestro gentavis. Entonces moviéndonos aquí en los cactus. Mira estos cactus están gigantes. Entonces nos vienen súper bien para poder alimentar a nuestro compañero. Tenemos que ir haciendo este proceso. Y había una queja muy constante chicos de los oasisaurus. De que está muy roto porque revive a las criaturas. Pero no tienen en cuenta la restricción tan pesada que es. Que se vacía su estómago y hay que alimentarlo cada vez. Que requiere una este pues revivir una criatura. Es una restricción muy grande y debes de considerarlo bastante para poder hacer este proceso. Porque no se alimenta simplemente de un árbol. Ocupas muchas y muchas plantas para poder llenar el estómago del oasisaurus. Por lo que es una restricción bastante grande. Y aparte se puede hacer cada 24 horas. Así que no es una constante que puedas hacer para revivir un ejército completo. Ya llenadas las macetas chicos. Simplemente pasamos todos al inventario del oasisaurus. Y poquito a poco se va a empezar a alimentar. Como puedes ver cambia de color la maceta. Y se empieza a llenar la alimentación de este compañero. Entonces es súper importante que lo mantengan alimentado. Para que no se muera de hambre. Sobre todo después de domesticarlo. Y bueno chicos. Allí está el video. Allí está el tutorial. La forma de cómo domesticar y alimentar al oasisaurus. Como puedes ver es una criatura muy interesante. Bastante genial. Y muy original sobre el tema del DLC de Bob's Toll Tales. En este caso nuestro compañero es uno enfocado a la minería. Que es súper importante. Pero tienen que tener en cuenta que no se pueden farmear algunas cosas. Mira por ejemplo. Si le pico aquí a la obsidiona. El compañero no es que me la pueda farmear. Sino que le estoy haciendo daño a la criatura. Por lo que tengan en cuenta. De que si quieren los materiales. Los tiene que dropear en una bolsita. También es algo importante que les puedo mostrar. Mira aquí voy a bajar. A ver si no me hago daño. De esta forma. Bajamos. Aquí. Vale. El oasisaurus va a estar soltando estas bolsitas chicos. Que vienen con los materiales que puede dropear esta criatura. Entonces como pueden ver. Dependiendo de la criatura puede tirar madera. Este metal. Paja. Obsidiana. En mi caso este compañero tira arena. Piedra. Silex. Cristal. También tenemos aquí algo de cactus. Como pueden ver de este lado. Vamos a checar. Algo de cactus. Seda también. Tiene aceite, sal, fibra. Entonces. Tiene muchos materiales que pueden utilizar. Para poder farmear de forma pasiva. Este compañero. Ahora. Sobre el bufo que tengo. El abrazo de Gaia. El Gaia Semrace. Este se consigue. Estando dentro de las aguas del oasisaurus. Como pueden ver. Estamos aquí. Tenemos este aura azul. Que sería el abrazo de Gaia. Esto sirve. Si no me equivoco. Para curarte de tus heridas. Entonces. Si tienes una herida bastante grande. Que en mi caso no estoy herido de momento. Te va a ir curando eventualmente. Y ese multiplicador por 3. Por 4. Por 5. Creo que aumenta. A mayor medida. El. Este. La sanación que tienes en tu personaje. Entonces. No es como la Kama Tech. Si te cura. Eventualmente con el tiempo. Pero no es tan rápido. Como si fuera la Kama Tech. Ya saben que la Kama Tech. Es el drop. Que consigues al derrotar a Rockwell. En Aberration. Entonces. Si puede tener ese mismo efecto. Pero no es tan rápido. Entonces. Para que lo tengan en consideración. Tienen que estar un buen rato. Metidos en las aguas. Para poder curarse. Al 100%. Vale chicos. Entonces. Que piensan de todo esto. Me pueden dejar su opinión. En los comentarios. Los Cesarus. Les parece una criatura super rota. Muy OP. Que es Pay to Win. Como decían muchas personas. Yo en mi caso. No lo considero Pay to Win. Tiene muchas restricciones. El tema. De 60 cupos. Por tribu. El tema. De tener que alimentarlo. Cada vez que revive una criatura. Y el tema. De que. Aparte que es muy frágil. Pues simplemente. Tarda 24 horas. En revivir. Una sola criatura. Y aparte de que es una sola criatura. La revive. Como si fuera un bebé. Por lo que. No es apto. Para pelear. De momento. Tienes que volverlo a criar. En algún evento. En algún por dos. Por tres. O simplemente. Criarlo en por uno. Muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos. En un próximo video.